El Procurador General de Justicia de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Naya, resaltó la implementación de acciones preventivas destinadas a combatir la explotación sexual en menores de edad en el municipio de Los Cabos. El Procurador aclaró que, a pesar de los retos existentes, Baja California Sur no se encuentra en los estados con mayor índice de explotación sexual en menores. No obstante, subrayó que esta problemática no puede ser subestimada y que se debe de mantener una constante vigilancia y esfuerzos para prevenir su aparición y proteger a los niños y adolescentes. Por supuesto que hemos realizado acciones inclusive preventivas, no únicamente de investigación. Y no es un foco rojo ni es uno de los estados que tiene la problemática específicamente de lo que usted menciona. Entonces, son otras entidades federativas del país y vemos la geografía nacional los que traen una problemática en ese sentido. No es precisamente Baja California Sur. De hecho, las carpetas que nosotros iniciamos o igual inicia de lo que nos informa en la Mesa de Seguridad, la instancia federal, no es un tema que se haya generado con una mayor incidencia aquí en el Estado. El Procurador Daniel de la Rosa Naya reafirmó su compromiso en continuar fortaleciendo los mecanismos de prevención y combate de esta problemática, trabajando incansablemente para proteger la integridad y los derechos de los niños y jóvenes del Estado.